Soy Alicia Poma y soy investigadora asociada, sede de tiempo completo aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El último reporte especial del IPCC, el panel intergubernamental, que reúne todos los estudios científicos a nivel mundial sobre el cambio climático, que salió, fue publicado en octubre del año pasado, 2018, justamente lo que hizo es llamar la atención sobre la gravedad del problema de cambio climático, que ya estamos viviendo un calentamiento global de un grado centígrado. Entonces el llamado fue, antes de 2030, de mitigar los efectos del cambio climático, es decir, empezar a trabajar sobre disminuir justamente las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar llegar a los dos grados. Porque justamente todo el análisis de las investigaciones científicas alrededor del cambio climático muestran que llegar a un aumento de temperatura global de dos grados sí tendría unos efectos catastróficos, muchísimos peores de lo que ya estamos viviendo con un grado. Es muy difícil determinar los efectos del cambio climático porque es un proceso el cambio climático. Entonces no podemos decir que por efecto del cambio climático este año hace más calor. Aunque sí sabemos, y eso sí tenemos datos, digamos, de mucho tiempo, que la temperatura en la Ciudad de México está aumentando. También las precipitaciones están cambiando. Los científicos naturales que analizan esos temas todavía no pueden decir con claridad si vamos a tener más escasez hídrica, que no es solo derivada del cambio climático, sino también del modelo de construcción y desarrollo de la ciudad y expansión de la ciudad. Pero también sabemos que el cambio climático va a influir en esto, porque eso ya está pasando en otras geografías. Además, entre los problemas más graves de la Ciudad de México, claramente junto a la escasez de agua, tenemos el problema de las inundaciones, porque si vamos a tener precipitaciones más intensas, en determinados momentos puede que toda la infraestructura que tenemos no sea suficiente, claramente, para descargar toda esa agua. Entonces sí se crean inundaciones que se pueden afectar a la población. Y luego tenemos problemas de salud relacionados tanto con las inundaciones como con el aumento de temperatura. Las olas de calor son esos aumentos de temperatura en periodos particulares que, sobre todo en la Ciudad de México, lo que hacen es que aumentan la contaminación. Por el otro lado, también tenemos islas de calor. Entonces hay lugares específicos de la ciudad, como el centro histórico, donde hace hasta 4 grados más que aquí en el sur de la ciudad. Entonces, en este caso, por ejemplo, sin árboles, sin vegetación, hay menos humedad, hay esta isla de calor y la población, sobre todo la más vulnerables. Con mayores y niños puedes sufrir mucho por eso. Hablar de los efectos locales del cambio climático es importante para que el problema no se perciba como algo lejano, algo que solo, por ejemplo, se asocie con los polos o con ciudades costeras. Sin embargo, también es importante conocer los efectos a nivel global porque eso permite comprender la gravedad de la situación. Por ejemplo, el último reporte especial del IPCC que muestra la diferencia de los impactos si la temperatura aumenta de 1.5 grados o de 2 a nivel global, genera una respuesta en todo el mundo para pedir más acciones contundentes y eficaces a los distintos gobiernos. y en esas, digamos, olas de protestas surgieron movimientos sociales, transnacionales, porque ya, digamos, tienen presencia en distintos países de distintos continentes, como Fridays for Future y Extinction Rebellion. Entonces, en estos meses ya vemos más movilización alrededor del cambio climático. Entre los actores, digamos, novedosos son los jóvenes, jóvenes y muy jóvenes, que están marchando justamente para concientizar sobre el cambio climático, para expresar también su preocupación porque claramente ellos son los que más van a sufrir los cambios porque en 15 años, cuando van a ser adultos, probablemente si no vamos a cambiar de rubro, como también sugiere el IPCC, vamos a tener efectos catastróficos. Entonces, ellos, como serán adultos y estarán, digamos, en el lápice de sus carreras, etc., sí pueden ser más afectados, digamos, que los adultos de hoy, que podemos ser mayores en ese entonces. La organización justamente sirve para ver que no estamos solos, que hay muchísima gente que ya está preocupada, que quiere hacer algo, que hay muchísimas alternativas y hasta ahora toda la narrativa alrededor del cambio climático se ha centrado más en el problema, en los efectos, sobre todo catastróficos, más que en las alternativas. Entonces, si hay muchísimas alternativas, la cuestión es empezar a hablarlas, empezar a difundirlas, empezar a ver lo que se puede hacer y cómo construir otro modelo de ciudad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para contaminar menos, para poder vivir más en armonía con la naturaleza que todavía tenemos, para restaurar eventualmente también todo ese tipo de soluciones que parte desde lo individual hacia lo colectivo y hacia lo estructural, tiene que ser, digamos, llevada a cabo en el mismo tiempo y además muy urgentemente, porque ya lo tenemos encima. ¡Gracias! ¡Gracias!